Entonces, Paul me pidió hace algunas semanas que compartiera hoy. Yo estaba orando y preguntando a Dios, Señor, ¿qué quieres que comparta? Y el Señor me dio una visión. Que había una persona que había un gran árbol de frutas y esta persona estaba ahí sentada debajo del árbol a recostar en su tronco disfrutando la sombra y la frescura que hay debajo de una sombra y los animalitos y todo lo que conlleva tener un árbol y este árbol de vez en cuando fruto caía del árbol y él lo agarraba y lo disfrutaba y se lo comía. Ahora, a él le llegaron dos opciones en su visión de ver las cosas. En el modo que él estaba viendo cosas tenía dos opciones. Él podía seguir disfrutando el árbol y de su provisión de no solamente manzanas sino de lugar de descanso y de sombra. No solo las árboles, la fruta y el lugar de rest y la shade o podía agarrar y agarrar todas las manzanas o todos los guayabas o todos los mangos o la fruta que usted prefiera o ir a venderlos y agarrar el árbol y cortarlo e ir a vender la madera y tener momentáneamente un poquito de dinero pero perder su sombra, su fruta y su descanso. Entonces, oremos y vamos a comenzar y ahorita hablamos de eso. Señor, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias porque estás aquí con nosotros. Señor, te pido que tú nos hables a todos. Señor, que me hables a mí. Que tú seas el que toque cada corazón que está aquí, Señor. And that you, Lord, reach out and touch every heart here. Señor, quita toda visión nublada. Lord, remove any clouded vision. Toda cosmovisión falsa. Any false world view. Y pon tu corazón en nosotros. And put your heart in ours. Para que tengamos oídos para escucharte, Señor. So that we may have ears to hear you, Lord. Amén. Amén. Si pueden abrir sus Biblias en Mateo 6. Nuevamente preparo un super PowerPoint. Pero ayer se fue la luz cuando me iba a sentar a hacerlo. Y por cuatro horas entonces dije, no pude. Así que hoy no vamos a... Vamos a... Nuestro PowerPoint va a estar en la Biblia. que de por sí es el mejor PowerPoint que hay. Ok, Mateo 6, 19 al 34. Es un montón, entonces lo voy a leer corrido. Exacto, y los que hablan inglés leanlo ustedes porque no lo vamos a leer en inglés para no... porque es mucho. Ok, dice, Mateo 6, 19. No acumulen tesoros... No, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón. El ojo de la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara todo tu ser disfrutará de la luz pero si tu visión está nublada todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad ¿qué densa será esa oscuridad? Nadie puede servir a dos señores pues menospreciará a uno y amar al otro o querrá mucho a uno y expresará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo no se preocupen por su vida qué comerán o beberán ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Qué de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojado al horno no hará mucho más por ustedes gente de poca fe así que no se preocupen diciendo ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas por lo tanto no se angusten por el mañana el cual tendrá sus propios afanes cada día tiene ya sus problemas. ¿De qué parte? ¿De qué? ¿Cómo conocemos o cómo llamamos este lo que está hablando aquí Jesús este capítulo y el capítulo anterior y estas consecución de enseñanzas? ¿Cómo lo llamamos? El sermón del monte ¿Sí o no? ¿Alguno lo pegaron? ¿Alguno no? No importa no los escuché entonces no hay problema Esta enseñanza le llamamos el sermón del monte Jesús se sienta y comienza a enseñar a sus discípulos entre los discípulos hay fariseos hay más de los discípulos y gente del pueblo Jesús comienza enseñando las bienaventuranzas y comienza sacando la religiosidad de la verdad Jesús dice y les aclara algunas cosas que había una cosmovisión falsa Jesús dice la ley dice no matarás pero yo les digo no es solo no matar es no enojarse con odio con su hermano no cometerás adulterio pero yo les digo no es solamente no cometer adulterio es no codiciar o desear o tener malos pensamientos en su corazón ya eso es adulterio después nos llama que nosotros somos la luz del mundo la sal de la tierra nosotros somos verdad tenemos que irradiar con todo lo que somos y después viene a esto que acabamos de leer entonces él quiere limpiar la manera en que vemos las cosas porque como iglesia y al día de hoy todavía estamos muy afectados por la cultura del mundo verdad usted habla algunos temas con alguna gente y ahí no se metan en esa área el mundo nos está llevando a alejarnos de Dios entonces yo quiero que abran su corazón a lo que Dios quiere mostrarnos acerca de oye comienza diciendo no acumulen tesoros para si en la tierra muchas veces queremos ponemos el dinero y las riquezas como un señor o como una prioridad cuando yo era niño yo me acuerdo escuchar a mi papá y de adolescente también él siempre hacía yo voy a trabajar estoy construyendo porque yo quiero retirarme joven porque yo quiero tener para poder disfrutar entonces yo crecí básicamente sin un papá se iba a las 7 de la mañana y llegaba como a las 10 de la noche y él nos da y teníamos financieramente todo lo que quisiéramos pero no tenía yo digamos no hay un papá con quien jugar verdad su corazón estaba en riquezas lamentablemente hace 6 años mi papá falleció él murió a los 50 creo 51 entonces no llegó a cumplir su sueño y no llegó a disfrutar lo que él quería disfrutar entonces no podemos nosotros pensar que somos dueños de nuestro destino después habla de que acumule tesoro en los cielos y cuando yo hablé la primera vez con el papá de mi esposa para él los misioneros son méndigos o son gente pobre y él no quería que su hija fuera ni tuviera nada que ver con misiones o misioneras y él me preguntó ¿y qué va a hacer usted con cómo va usted a mantener a mi hija en ese momento como ya sabía que me iba a casar con ella entonces había comenzado a trabajar y tenía un trabajo decente ¿verdad? decente a los ojos de él entonces yo le dije no yo trabajo en IBM y ahí bueno plata y estoy bien pero mi respuesta ahí quedó como yo quedé con esa espinita después años tiempo después Dios me reveló y si en algún momento alguien me vuelve a preguntar eso yo le voy a decir sí yo estoy acumulando riquezas para la eternidad de mi familia porque hoy en día ya hace tres años como casi tres años somos misioneros tiempo completo nosotros dejamos nuestros trabajos con salario fijo estamos 100% dedicados al ministerio y nuestro ingreso viene de personas como algunos de ustedes que nos apoyan mensualmente y con eso pagamos las cosas del ministerio y lo de la casa y uno podría entrar en esa nervia de pero usted como hace y hay gente que pregunta y como hacen y como viven pero Dios es el proveedor y mi tesoro lo estoy acumulando pero para la eternidad a veces tenemos gente que quiere cuando sean grandes quieren ser de mucha plata entonces van a ser doctores o ingenieros o algo así que no significa que es malo tener ese sueño el problema es en su sueño está en en verdad en servir a Dios por medio de eso o en servir a las riquezas y hay gente que por unos 5 o 10 años vive tallado se esfuerza y está ahogándose para pensando en apenas me gradúe ya todo se va a congestionar entonces yo los invito a pensar así pero acerca del reino de los cielos a invertir en los próximos 60 años o lo que les queda cada uno de ustedes para acumular esas riquezas para la eternidad en el versículo 22 dice si tu visión es clara todo tu ser disfrutará de la luz cuando venimos o los diezmos y las ofrendas o sobre tides y ofrendas inmediatamente se cierran todas las puertas y eso no es de Dios eso no me toca a mí hay iglesias que son plateras y que solo piensan en eso pero realmente con un corazón correcto lo que uno quiere es transmitir bendición y buscar la bendición en cada uno de ustedes para mí el ofrendar es una de las disciplinas espirituales más importantes está entre leer la Biblia ayunar y pasar tiempo con Dios porque cada vez que usted da está aceptando quien es el Señor de su vida Señor todo lo que yo tengo es suyo y aquí está lo que le pertenece y también estoy diciéndole a mi carne y al diablo cállese usted no es el Señor de mi vida yo sirvo a otro Señor en el 24 dice tenemos que escoger no podemos tener a dos señores servimos a Dios o las riquezas o al mundo o al mundo ¿verdad? la salvación no se trata de repetir una oración Señor ven a mi corazón cámbiame te entrego mi vida amén y ahí uno se ve perfecto estoy libre y ya me voy a la playa ir a la playa no está mal pero yo lo que estoy haciendo cuando llego al momento de la salvación yo estoy diciendo yo no quiero ser más esclavo del pecado ya no voy a ser más esclavo de mi carne ni del mundo yo escojo ser esclavo de Dios y no porque yo puedo sino porque Jesús pagó por mi por el precio de sangre mi libertad para ser esclavo de Él y yo comienzo a vivir bajo el Señor Hido de Cristo yo soy esclavo de Dios entonces como esclavo todo lo que yo tengo no es mío porque los esclavos no son dueños de nada ni siquiera de los hijos de ellos todo le pertenece al amo entonces esa es la decisión que tomamos y en todas las áreas de nuestra vida esa decisión se va a reflejar o se tiene que reflejar lo bueno de este amo que tenemos es que Él dice ustedes ya no son mis esclavos ahora son mis hijos y nos adopta y nos trata como hijos después del 25 de adelante lo podemos entender por medio de eso yo tengo tres hijos cinco, tres y un años son demasiado divertidos ¿cuándo ustedes creen que mis hijos se han preocupado en comprar algo? ¿o que tienen que ir a trabajar porque quieren comer al almuerzo? los hijos piensan que simplemente falta algo y mami llama a papi mágicamente papi lo trae y ahí apareció cuando vamos al supermercado y es hora de pagar ellos no entienden que es lo que está pasando que uno está pagando por lo que está comprando porque por ellos quieren llevarse todo el supermercado en los carritos ahora mi padre él sí es el dueño de todas las cosas y él suple cada necesidad que tenemos ahora él no suple los caprichos que queremos pero sí es como señor y padre él está a cargo de proveer porque muchas veces pensamos yo soy el proveedor de mi familia yo me parto el lomo día y noche para tener el dinero que tengo y yo he invertido aquí a allá y he logrado este imperio yo pero eso no es así Dios ha permitido que usted logre lo que ha logrado hasta el día de hoy porque en cualquier momento una crisis económica un despido o una mala inversión se acabó se metieron a robar y se fue entonces cuando yo soy el proveedor de mi vida ahí sí me tengo que preocupar pero cuando Dios es el proveedor de mi vida yo nada más me tengo que ocupar porque tampoco es que me voy a sentar ahí a comer palomitas porque Dios va a proveer y va a venir todo a mí cuando hacemos nuestra parte Dios se encarga del resto el 33 dice más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se les añadirán nuestro anhelo debe ser buscar primero a Dios y entender que Él es el quien nos dirige no hay nada peor que tener un empleado que uno le haga órdenes y le dice quiero que haga esto así y uno llega de repente y dice ¿qué hizo? y cuando llegas ahí te preguntes ¿qué hiciste? es que se me ocurrió es que se me ocurrió esta idea y entonces lo hice así y ups metí las patas y se echó a perder y uno es como no le dije que lo hiciera así y papá era un poco concho y a veces y a veces le decía a los empleados es que yo no le pago para que piense le pago para que haga y es concho pero de cierta forma es real verdad nosotros tenemos un amo y nuestro corazón está en ser obedientes y someternos a él y hacer su voluntad entonces yo les invito a que más día a día nos desafiemos a preguntarle más a Dios Señor ¿qué quieres que haga? I challenge you to ask daily Lord what do you want me to do con mi tiempo libre con mis finanzas con mis posesiones materiales esto no es mío Señor es tuyo ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga? cada como seis meses o menos mi esposa se pone a decir busque todo en la casa lo que no ha usado en seis meses se va afuera y lo vamos a regalar porque queremos ser buenos mayordomos y acumular muchas veces de nada sirve es mejor bendecir a alguien y después cuando hay necesidad alguien lo bendice a uno entonces viendo tratando de enfocar nuestra dirección hacia la cosmovisión de Dios y abriendo nuestro corazón a que Dios sea el Señor de todas las áreas de nuestra vida yo quiero hablar de dos temas que van muy de la mano es el diezmo y la ofrenda entonces mientras yo estaba orando Dios me dio una parábola en la pístola de San Jonathan y dice había una vez un señor muy muy rico y como señor rico él le gusta invertir su dinero y él decidió que iba a abrir diferentes restaurantes para cada restaurante él contrata un administrador porque como señor rico él no le gusta estar metido en el restaurante él quiere ver su dinero producir él nada más revisa los números y va viendo que las cosas funcionen viene el administrador y acá el administrador le dice usted tiene usted tiene que administrar este lugar y hacer que el lugar funcione a mí me tiene que mandar un veinte por ciento de las ganancias todos los meses el resto usted agarra y lo distribuye y lo administra para que el restaurante funcione pague salario se paga su salario los gastos y como empresa también queremos invertir en la comunidad el dueño el dueño del restaurante abrió varios se va y a Europa pasear porque era muy rico después regresa y comienza a ver los restaurantes y él comienza a preguntar al administrador ¿cómo le ha ido? y después se pone a ver sus finanzas y se da cuenta que varios administradores no están mandando el veinte por ciento y él se sienta con ellos y les dice ¿qué es lo único que le pedí y por qué no lo ha estado cumpliendo? ahora usted como administrador ¿qué haría? digo como dueño ¿qué haría? cambio el administrador tal vez le voy a dar el beneficio y la duda y por lo menos una o dos veces me siento con el administrador y le explico digamosle siendo muy lleno de gracia si se sienten bien sobre la persona podrías ser mercados y explicarle cómo hacerlo el administrador me dice no vea señores que vea todo está aquí los números muy bien está bien administrado solo que me daba miedo que el negocio no funcionara entonces no pude enviarle todo como dueño también yo le diría bueno porque si entonces no me pide que invierta en el negocio más si se ocupa si yo tengo dinero y alguno otro administrador me dice no yo le puse el 10% y el otro 10% como yo sé que usted es generoso se lo di aquí al hogar de niños y apoyé a otro lugar y el dueño le dice no le dije déjeme el 20% y del 80% haga esas cosas para eso lo puse administrador entonces ahí es donde Dios me ha estado hablando estos últimos meses y especialmente en el área del diezmo porque si bien es cierto hace muchos años entendí y aprendí el principio del diezmo y lo he hecho muchas veces he dicho no voy a voy a administrar ese 10% que Dios me pide y lo que Dios me ha estado revelando a mí personalmente es que Él me pidió que lo diera no que lo administrara y lo que me va a entender es que yo lo doy a la iglesia donde yo estoy ahora si usted tiene el pensamiento y ha sido afectada la visión suya por otras iglesias y otros lugares o pastores que han hecho enredos con las ofrendas entonces involúquese y a ver cómo se está invirtiendo el dinero y si no busque una iglesia donde sí le va a mostrar cómo se administra ese dinero porque también puede ser para quitarnos ese inconveniente es averiguar pero también yo rindo cuentas de lo que yo estoy dando después esas personas le van a rendir cuentas por lo que hicieron con esas finanzas y críame para esos que no han sido responsables no les va a ir muy bien le damos le damos malakías 3 del 9 al 11 dice usted la nación entera están bajo gran maldición pues es a mí a quien están robando traigan íntegro el dienso para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa pruébenme en esto dice el señor todopoderoso y vean si no abro las compuertas del cielo y oramos sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no perderán su fruto dice el señor todopoderoso entonces will a mere mortal rob God you rob me says the Lord but you ask how are we robbing you in tithes and offerings you are under a curse your whole nation because you are robbing me bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house test me in this says the Lord Almighty and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it I will prevent pests from devouring your crops and the vines in your field will not drop their fruit before it is ripe sometimes we see this as God threatening us but instead it is really a loving father telling us what could happen como diciendo estás en este problema ahorita estás sintiendo la langosta comer tu cultivo porque no estás practicando esto como cuando mi hijo de tres años todos los días se ponen las botas al revés o los zapatos yo le digo mira te están doliendo los pies porque andas los zapatos al revés cámbiese los zapatos de pie para que pueda caminar bien eso es lo que él está diciendo a veces ustedes están complicándose o están pasando problemas financieros o llevan estrés de más porque no están cumpliendo con un principio espiritual no es que yo los castigo es que ese es como la la física si yo suelto algo se va a caer es el principio espiritual si usted no va a tener problemas o dificultades es una de las áreas en las que Dios dice pruébenme en que otro momento nos dice eso en la Biblia y después dice y vean o sea ustedes van a ver como yo abro la bendición ahora no digo que su cuenta bancaria va a pasar a 10 millones de dólares pero que usted va a tener comida que va a tener abrigo que va a tener un techo porque realmente esa es la riqueza real cuando yo era niño había mucha riqueza en la casa pero yo me sentía como pobre porque yo no quería eso yo quería un papá porque no quería eso lo que quería era un padre hoy muchas veces no hemos tenido en algunas ocasiones no hemos tenido nada de riqueza y teníamos para el techo el abrigo y la comida a veces pero yo me siento como millonario porque yo tengo una familia y yo puedo jugar con mis hijos y puedo abrazarlos y decirles te amo y puedo estar con ellos y estar con mi esposa y servir a Dios y amar a los demás y eso me hace sentir más rico y más lleno que lo que tenía antes y Dios nos provee de maneras milagrosas y vemos la mano de Dios en todo y es en parte porque seguimos y obedecemos los principios de Dios entonces si usted ha tenido al día de hoy problemas con el diánamo o le ha costado o no lo ha dado yo lo animo a retar a Dios a probar a Dios en esta área y vean como Dios es fiel de todo ingreso que usted tenga separe el 10% y ahora algo que he aprendido también hace poco es de lo primero no se espere a final de mes a ver si le alcanzó apenas le entra délo yo lo que hago es como nuestro ingreso no es un salario al mes sino que ahí va llegando durante el mes apenas entra algo o hago una transferencia bancaria a la cuenta de la iglesia o si ya estamos el fin de semana vengo y lo damos ese domingo y le damos a Dios primero y no a Dios de último o ahí cuando sea porque cuando caiga sino que yo quiero ser ordenado y honrado y dar lo primero como cuando pago el alquiler de la casa yo agarro y tengo que pagar los doces y yo pago el nueve porque yo quiero ser fiel y estar ahí y no preocuparme de que lo gasté y no puedo pagar el alquiler y si me preocupo tanto por el alquiler porque no quiero que me echen me preocupo más por el diálogo porque yo quiero honrar a Dios y ahora no nos bueno una de las cosas que también podemos cambiar en nuestra visión en esta área en vez de decir es que dar cincuenta mil pesos es mucho de diezmo como va a dar tanto o diez cien mil o veinticinco mil o lo que usted dé hace poco pudimos dar un diálogo de doscientos dólares y en vez de sentirlo con dolor yo estaba como wow estoy feliz porque significa que Dios proveyó más que eso mi corazón me enseñó yo quiero un día dar un diálogo de diez mil dólares porque eso quiere decir que Dios me bendijo un montón más entonces en vez de dar el diezmo como algo que tengo que arrastrarme a llegar a darlo yo le veo como Dios aquí está y puedo dar más y ahora no nos quedemos solo en el diezmo también es importante la ofrenda y esto se traduce en diferentes maneras porque es el dar el ser generoso porque Dios quiere que seamos generosos con otros nosotros hace poco fuimos en un viaje a Estados Unidos y visitamos una iglesia es una iglesia que todos los años hace viajes misioneros aquí a Costa Rica y nuestra misión les ayuda en la logística y en todo el viaje y ellos viajan todos los años hacen seis viajes misioneros con grupos de diez o más personas y hace poco tenían un evento que hicieron un millón de almuerzos para dar y no hace tenían un evento donde hicieron un millón de almuerzos para dar y April y yo pensábamos que íbamos a ir a una iglesia una mega iglesia una iglesia enorme porque veíamos todo lo que esta iglesia hace y llegamos a una iglesia de doscientos cincuenta personas solo que tenían en su ADN y en su cosmovisión entendían la bendición de Dios y la gente daba y apoyaba de una manera que su huella era grande porque entendían la bendición de Dios y uno de los colmos fue que el pastor compartió porque estaba hablando de finanzas ese día que una iglesia una mega iglesia de once mil personas el pastor que era amigo de él le pidió permiso iban a hacer un viaje misionero de como de veinte jóvenes y le pidió permiso al pastor de poner en el Facebook de la iglesia de él que se los podían apoyar entonces una iglesiota grandotota pidiendo ayuda a una iglesita pequeñita y es porque en esta iglesia entendían los principios y el concepto de Dios y eso es porque en esta pequeña iglesia ellos entendían los principios de dar si usted le gusta invertir yo le invito a invertir en el reino de Dios cuando usted invierte en negocios o en Wall Street todo eso se puede caer desplomar pero si usted invierte en God Street en el reino de Dios eso no va a haber pérdidas hay altos intereses y es para toda la eternidad en Filipenses cuatro dice cuatro al siete alegresen siempre en el Señor insisto alegrense que su amabilidad sea evidente a todos el Señor está cerca no se inquiete por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús en el cinco esa parte de amabilidad quiere también decir generosidad que ustedes puedan dar que se muestre el amor de Dios de usted hacia el prójimo el dar es para mí como les he dicho un gozo y no solo damos sino poder dar ofrendas yo les animo que cuando vayan a recoger la ofrenda ustedes pregúntenle a Dios Señor cuánto doy y estén dispuestos a dar lo que Dios les diga hace muchos años por tres domingos diferentes Dios me dijo de todo lo que tiene la billetera y la primera vez era un montón bueno todas las veces fue el mismo monto básicamente la segunda vez no sabía que tenía tanto ah está fácil pensé que iba a dar mil colones y no era casi que el salario entero y al final lo que me mostró es vea usted pudo dar tres veces todo lo que usted tenía y todavía hoy tiene porque yo soy su proveedor cuando usted está dispuesto a rendir su vida a mí usted va a ver la bendición en su vida ahora somos administradores tampoco quiere decir que tiramos todo lo que tenemos a cada rato porque hay gente que es muy compasiva y emotiva y no es cada persona que viene y me pide y le doy como yo soy misionero tengo muchos amigos misioneros hay veces uno ve las necesidades que algunos amigos ponen o nos mandan y hay veces damos pero hay veces Dios me ha dicho no usted no es el que suple soy yo yo tengo que enseñarle esto a esta persona entonces tenemos que ser administradores y con sabiduría de Dios con corazón generoso buscar la dirección de Dios para dar y así abrir esas puertas del cielo que vayan a traer mucha bendición y que esta iglesia se vaya convirtiendo en algo diferente que la gente vea algo diferente porque estamos impactando nuestra comunidad porque estamos ayudando al pobre y al necesitado porque tenemos misioneros en muchas partes y porque estamos saliendo a alcanzar nuestro país y que glorifiquen a Dios por medio de lo que hacemos después después les dejo de tarea porque no me va a dar tiempo de leer 2 Corintios 9 6 al 15 y que Dios les hable un poco de tener un corazón de dar con alegría para mí no importa si no tengo si Dios me dice délo lo voy a dar y lo voy a dar con alegría porque primero que nada si lo tuve si lo tengo es porque Él me lo dio si puedo dar es porque tengo y también sé que Él va a bendecir y me va a decir buen sirve fiel por último quiero darles ¿quién conoce la parábola del boxeador? no, eso está en la Biblia la van a reconocer dice es mejor dar que recibir eso es bien la parábola del boxeador dice Dios nos manda a entender esto Dios nos manda a entender esto es cuando he ido a un lugar a trabajar en una comunidad indígena o un lugar con necesidad que hemos dormido en el piso en un sleeping en el concreto comiendo lo que nos dan y trabajando todo el día bajo el calor pero uno se siente y uno se da cuenta que trae más de lo que llevo y cuando yo puedo dar es el mismo sentimiento hay más más que yo recibo de lo que di por último no importa cómo usted ha sido hasta el día de hoy si usted ha sido fiel a Dios en esa área o no lo importante es qué va a hacer a partir de hoy yo lo animo a tomar ese paso en fe y comenzar a ser fiel a Dios y recordar el desafío que Paul dio aquí si usted nunca ha dado diezmo o lo ha tenido dificultad agarra un sobre ponga su nombre ponga reto diezmo y dé su diezmo y en tres meses si usted no ha visto un cambio en su vida en sus finanzas venga y pida el diezmo y se lo devolvemos porque no se trata de que como iglesia se quiere que usted dé plata se trata de que nosotros queremos ver la bendición en ustedes que entendemos ese principio espiritual y queremos ver su vida bendecida más allá de lo que hoy está y si usted ya es generoso y ya cumple estos principios siga 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 bendición porque Dios nos ve y está diciendo ese es mi hijo o mi hija God God is watching y seamos siervos fieles let's 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 be faithful servants Father we thank you por tu amor por tu amor por tu amor porque todo lo que tenemos porque todo lo que tenemos es tuyo porque no nos toca a nosotros pensar en que somos los proveedores to see ourselves as the providers o que somos los dueños or that we are the owners sino que así como te vamos entregando nuestras finanzas a ti y nuestra vida a ti rather as we give our life to you and our finances to you también te entregamos la responsabilidad de cumplirlas we are also giving you the responsibility of fulfilling these y gracias porque tú eres fiel and we thank you Lord that you are faithful porque tú no nos fallas because you do not fail us y te pido Señor que traigas abajo cualquier pared que haya en nuestro corazón y que podamos abrir los ojos y entender que tú lo que quieres es bendecirnos so that we can open our eyes and understand that what you want is to bless us y que te pongamos como el Señor de nuestra vida y que te pongamos como el Señor gracias a Jesús por comprarnos al precio de sangre gracias a Jesús por comprarnos al precio de sangre ahora si alguno le gustaría recibir oración o pedirle perdón a Dios responderle a Dios en esta área en esta área de las finanzas yo le invito a pasar adelante y si ocupo oración en alguna otra área también los invito a pasar adelante porque queremos acompañarlo y orar por usted y los invito a que tengan un buen día y que seamos esa iglesia que por medio de nuestra generosidad muestra y refleja el amor de Dios Dios lo bendiga y may God bless you amén amén amén